Saludos mis hermanos, miren, en los últimos tiempos a nosotros la catástrofe no ha picado cerca. Hace un tiempo, un par de años, recordemos un gran terremoto que hubo en Haití, cerquita de aquí. También recordemos el año pasado, el ciclón, la tormenta que hubo en Puerto Rico. Dos polos que nos rodean, hubo catástrofe y aquí no llegaron. Ahora a otras islas fueron barridas con otro ciclón recientemente y aquí no llegaron. ¿Por qué? Porque Dios en los últimos tiempos nos ha protegido. Y es que aquí hay gente que no entiende las cosas espirituales. Ustedes creen de verdad, amados hermanos, que ese símbolo de la Biblia y ese versículo bíblico y esa Biblia abierta que tiene nuestro cudo y nuestra bandera fue un asunto del azar. ¿En serio ustedes creen que eso fue puesto ahí porque a alguien se le ocurrió? ¿Y no fue que Dios tocó el corazón de los patricios para incluir a Dios dentro de lo que era nuestro país, nuestro emblema y nuestra bandera? Ahora, miren, les voy a decir lo que va a pasar aquí en este país. Les voy a hacer una advertencia a los gobiernos y a los que están tratando de sacar a Dios de la bandera. Ahora, si sacan, escuche bien, que se lo estoy diciendo con mucha firmeza, para cuando suceda, no digan que no se lo dije. Si sacan, escuche bien, si sacan a Dios del escudo y la bandera dominicana, aquí a este país va a venir un terremoto que va a matar miles, no siento, no, miles de gente morirán por ustedes. ¿Por qué? Porque a ustedes, a ustedes se les metió el diablo fue, porque solamente a una gente que se le meta el diablo es que quiere sacar a Dios de los lugares. Si nosotros tenemos a Dios, amados hermanos, en los símbolos patrio, que siempre lo hemos tenido y hemos sido protegidos porque se nos ha evitado que nos sucedan grandes catástrofes y padezcamos grandes guerras, aunque hemos padecido, pero no como se esperaba. ¿Por qué ahora ustedes vienen a acarrearle este mal a este país? En los últimos tiempos, aquí están sucediendo cosas que son cosas de la naturaleza, pero Dios controla la naturaleza. Aquí vino una sequía el año pasado, una sequía tremenda. El Cibao, en el Cibao, yo fui a lugares del Cibao donde las vacas morían de flaca. Eso solamente sucede en un país que tenga una maldición, porque a este país le ha caído una maldición en los últimos tiempos. Y la maldición del terremoto ya está. Pero yo no estoy declarando eso porque yo me lo estoy inventando y yo quiero que venga. No, ustedes mismos lo están provocando. Cuando los pueblos se apartan de Dios, provocan esto. Y ahí tenemos el pueblo de Israel en el tiempo del rey Acá. Vamos a leerle par de versículos para que ustedes vean que ustedes están provocando la catástrofe que viene para este país. En los tiempos del rey Acá, con su mujer Jezabel, este pueblo de Israel, de ser un pueblo de Dios, de ser un pueblo, el pueblo del rey David, se dividió en dos reinos. Y el reino del norte, que era un reino muy properado, que encabezaba con su capital Samalia y que su rey era Acá. Y aquí sacaron todos los símbolos que tenían que ver con Dios y todos los profetas que tenían que ver con Dios fueron perseguidos y le dieron muerte. Y en su lugar, escuche bien, y en su lugar, en este pueblo de Israel, colocaron profetas del diablo, profetas de Baal y profetas de Acera. Y sustituyeron los hombres de Dios para colocar hombres del diablo en su lugar. Y esto trajo consecuencia a lo siguiente, para que ustedes vean que yo no me estoy inventando lo del terremoto, porque aquí va a venir un terremoto y ustedes lo están provocando. Yo no estoy declarándolo. Es que si sacan a Dios, amado, ¿quién va a venir? Pero si no está a Dios, se mete el diablo, ustedes están trayendo a Satanás y metiéndolo en este país, el gobierno y todo lo que estén patrocinando. Sacar a Dios del escudo y la bandera, están trayendo al diablo a este país y viene un terremoto para este país. Se lo estoy diciendo para que después no digan que no lo dije. Miren, aquí dice, Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 1. Escuche bien, que no soy yo como lo estoy inventando, es la Biblia. Dice, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galá, dijo acá, viva Jehová en cuya presencia estoy. Que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. El profeta Elías recibió una instrucción de Dios para enviar una catástrofe, para enviar una sequía. No solamente a Israel, que era quien estaba descarriado, porque también los pueblos aledaños se habían descarriado. También esa maldición de la sequía vino a todos los pueblos circundantes. Vino al pueblo judío, al pueblo judío, al otro pueblo de las dos divisiones, al reino del sur, que era el pueblo judío. También vino la catástrofe, pero también vino a la superpotencia, vino la catástrofe a Siria, que eran subyugados por los asirios. Pero vino también a Galahá, de donde era Elías, y vino a todo lo que rodeaba a Israel, producto de la maldad. Y porque este pueblo se había descarriado y se habían reconciliado con el mismo Satanás, que es lo que está haciendo la República Dominicana. Sacando a Dios del escudo y reconciliándose con el diablo. ¿A dónde vamos a parar? Están trayendo catástrofe. Ya vino una sequía. Ahora mismo no dudo que la división del PLD se deba a eso, que están sacando a Dios. Están metiendo al diablo. ¿Quién fue que vino a matar y a destruir y a dividir? Fue Satanás. Yo no dudo que el PLD se esté dividiendo por eso, porque usted está metiendo al diablo en el palacio. Porque sacar los símbolos patrios es meter al mismo diablo y ustedes lo están haciendo. Ustedes son los culpables de toda la catástrofe que vengan a este país. Porque están sacando a Dios del escudo. Miren, esto yo no me lo estoy inventando. Esto lo dice la Biblia. Primera Reyes 18, versículo 17. Dice, cuando acá vino Elías y le dijo, eres tú. Porque acá pensaba que era porque Elías lo tenía como un terrorista. Que era porque Elías, la sequía era porque Elías la había declarado. Este hombre no sabía, este presidente malo, impío, ateo, turbio, demente, no sabía, este rey acá, que por su maldad y por sacar los símbolos patrios de Israel, el diablo había tomado las riendas de este pueblo y habían anunciado catástrofe. Y lógicamente Dios dijo, ve, porque ya yo no puedo hacer más nada. Entonces él viene y arremete contra acá. 18, 17, Primera Reyes. Dice, cuando acá vio a Elías, le dijo, eres tú el que turba a Israel. Y le respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre. Dice Elías, envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo y los 450 profetas de Baal y los 450 profetas de Asera que comen de la mesa de Jezabel. Oye, 450 profetas de Baal comían de la mesa de Jezabel y a los profetas de Dios lo habían matado. Si eso habían hecho con los profetas de Dios, ¿qué habían hecho con los símbolos? ¿Qué es lo que este gobierno y es lo que un grupo de impíos y ateos de este tiempo están haciendo? Acarreando maldición para nuestro pueblo. Ustedes se están provocando catástrofes para nuestro pueblo. La sequía del año pasado fue porque ustedes son malvados y perversos. Es por eso la sequía del año pasado. Y el terremoto que va a venir este año, ustedes lo están trayendo porque son perversos. No, ahora yo hago un llamado a los cristianos, hago un llamado a Santiago Ponciano, hago un llamado a Ezequiel Molina y hago un llamado a la gente de Códue. A la gente de Códue, ¿para qué? ¿Para que hagamos una reunión con el presidente de la república? ¿Para que no acarre maldición para este pueblo? Si sacan, escuche bien, voy a concluir, porque yo sé lo que es que va a pasar aquí. Si sacan de la Biblia, de los escudos, viene un terremoto para este país. Dios le bendiga.